¿A quién no le pasó querer un bocadillo a la noche? Despertarte a la noche y tener hambre Bueno, al niño del día de hoy le pasó exactamente a las 4 de la mañana Obtén un bocadillo a las 4 de la mañana Bienvenido RobiBlogs, soy tu conciencia Estoy interrumpiendo tu sueño para decirte que estás muerto de hambre Trata de conseguir un bocadillo, pero sé sigiloso, ¿ok? Objetivo, obtén un snack Bien, eso ya lo sabíamos Supongo que necesitaremos dinero Colección de estatuas Bien, todavía no tenemos ninguna Espero muchas estatuas En teoría tengo que ser sigiloso No vamos a ser sigilosos ¿Qué hay aquí? Esta es mi figura paterna No, hay que despertarlo Bien, aquí hay dinero Un arma ¿Qué sucede si obtengo esta arma? Necesito conseguirla El arma está muy interesante, pero otra cosa muy interesante es que hace nuestro padre en la bañera, ¿no? El arma requiere 100 de cash para levantar Ok, ya veremos ¿Puedo prender esta luz? Good morning Apaga esas luces Bueno Ah, no No es un final, no es nada Simplemente fallo Bien, sigamos explorando ¿Por qué el baño se va del universo? Una pasta colgate No, 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 no No te la comas Final pasta de dientes Bien, esta vez sí tenemos una estatuilla Genial Dinero Dinero, dinero, dinero Hay dinero por todos lados ¿En esta casa? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué has hecho? ¡Ah, agarré esto! ¡No lo puedo soltar! ¡No para de hablar! ¡Déjame! Final Naranja Ok, me equivoqué Duro Come una espada Yummy Delicioso Por favor, no traten esto Me encanta que tienen que poner Por si algún niño se pone a comer una espada ¿No? Bien, papitas para noobs Qué loco Vamos a comer Yum, yum Estuvo rico, ¿no? Vuelve a la cama Vamos a la cama Sí, sí Escuché una puerta abrirse ¡No, no! Figura paterna ¡No, por favor! Me despertaste ¡Guau! Tiene sueño ligero nuestra figura paterna Te puedo ir a abrir Y comer las papitas No sé ¿Quería papitas él? No entiendo Están en la casa para comer, ¿no? A mangos ¿Y si esta vez me como las papitas en secreto? Por ejemplo, digo Las agarro así Me las llevo A ver, papá Nos critica las papitas Pero Él tiene un serio problema Con las macetas ¿Qué demonios, no? Vamos a nuestra pieza Vamos a comerlas en la cama Ve a la cama Antes que papá se despierta Sí, sí, sí Oh, oh Tartamos en meternos Por favor Bien, entramos, entramos Final Dormir Te fuiste a dormir de manera exitosa Poco cocinar al parecer ¿Y esto que es una receta? ¿Cómo hacer un buen desayuno? Conseguir huevos Cocinar los huevos Poner los huevos en el plato Poner jugo de naranja Y disfrutar ¿Qué? ¿Nuestra heladera? ¿Una bloxicola? ¿Dinero? Ah, y una cabeza De alguien que no sé Desperto a papá, supongo Poco cocinar Esto A ver ¿Cuánto tarda? Sigue siendo una bloxicola ¡Qué genial! ¿Puedo quemar todo? ¿Y esto también lo puedo cocinar? A ver Fui un rato al baño Volví Y... Creo que eso no está bien, ¿no? Oh, oh Seguro va a despertar a papá No va a estar contento ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los bomberos Los bomberos Los bomberos Prendí fuego en la casa Bien, está claro que soy una amenaza Para mí Y para mi familia Vámonos a explorar la noche Uy, una tienda bien abierta 24 horas Este es mi auto El cajero Me gusta Compacto Fácil de estacionar Uy, dinerito, dinerito Y... Una máquina expendedora vacía Dame de comer sodas Hay que darle 8 sodas Hola Bienvenido a una tienda genérica Estamos abiertos 24 horas Muy genérica, ¿no es? No, está todo roto ¿Qué pasó? ¿Y esto qué es? Un horro, eh Sientes las líneas temporales cambiar Uy ¿Cómo me deshago de esto? ¿Hay un tacho? Sí, aquí no va Hey ¿Realmente tiraste un ítem de la tienda a la basura? ¿Cuál es tu problema? ¿Y cuál es tu problema? Vender cosas que alteran el espacio-tiempo ¿Estás loco? A ver, ¿qué dice aquí? Ya no vendemos pasta de dientes Y jugo de naranja Debido a la cantidad de gente Que los combina para consumirlos No hagas esto Excepto que sea un videojuego Definitivamente no hay una pista Bueno, bien Tenemos una pista de eso Del jugo de naranja y la pasta de dientes Pero yo me quiero hacer un rico rico desayuno Huevito Quiero comprar ese huevo ¿Quieres comprar este huevo por 25 dólares? ¿Cómo un huevo sale 25 dólares? ¿Qué tiene dentro? Inventario lleno ¡Tengo que ir y volver! ¡Están locos! ¡Wow! Tengo dos brazos, lo estoy viendo Dejemos el huevo acá Lo vamos a cocinar a la vuelta No quiero comerlo frío Voy a agarrar más dinero No sé cuánto puede llegar a salir el jugo Quiero este jugo ¿Cuánto sale? ¡30 dólares! ¡Wow! De naranjas especiales de la luna, ¿no? ¡Canial! Me llevo esto ¡Tafador! Tiempo hasta el break En un minuto tiene un break Supongo que en un minuto puedo venir Y simplemente sacar cosas sin pagar, ¿no? Primero necesitamos un buen desayuno La mejor forma de comenzar el día ¿En un cubito? ¿Eh? ¿What? Final Desayuno decente Pero me lo comí sin cocinarlo No cocinaste el huevo Pero está bien Estoy raneando, ¿no? Estoy sacando todos los finales ¡Ah! Claro No me da el trofeo dorado Para lo que me importa Vamos a hacer lo siguiente Mientras esperamos el break del empleado Podemos alimentar esa máquina expendedora Pobrecita, se la veía deprimida ¿Cómo voy a necesitar toneladas de dinero? Bien, aquí hay una bloxicola Bien ¡Ah! Le puse la bloxicola Ok Está haciendo un poco de lujo ahora, ¿no? Quiero los robux A ver los precios ¿Un dólar cada una? Puedo ¿15 dólares? Me estás mintiendo Me estás viendo la cara de tonto Ahí dice un dólar Voy a comprar esta Y voy a esperar que te vayas Y voy a robarte tono ¿Necesito 6 más? Ah, bien Puedo abrir Ok, ok, ok Voy a comprar todas las que pueda Ah, estas valen 5 dólares Más barato Genial Aquí tienes la segunda ¡Ey, cada vez te tira más! ¡Está reviviendo! Bien, vacíe todas las estanterías de bloxicola Y brebaje de bruja Eso debería ser todo La máquina parece feliz Bien por ella ¿Cuánto le falta eso para tu descanso? Vete a dormir Vete Vete a descansar 5 segundos Ve tranquilo Yo cuido la tienda No va a pasar nada No, ese sonido horrible Ve, 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 ve No pasa nada A ver, ¿qué hay aquí atrás? Con menos 100 grados No te quedes aquí por mucho tiempo Tranquilo No voy a estar mucho tiempo Ah Aquí guardan las bloxicolas especiales Ah, eso está roto Otra máquina que no funciona Más cabezas Ahí le han congelado ahí, ¿no? No puedo despertarlo Steve Esto es un póster Sí que lo es No veo nada más Salgamos, ¿no? Está cerrada Oh, no Freezer Que está atrapado en el freezer No Ah, sí me dieron la medallita del freezer Uy, ¿esto qué? ¿Qué hace esto aquí? Puedo comprar sodas por un dólar ahora Qué genial, ¿no? Bien, me llevo la pasta de dientes Y me voy a la tienda a comprar jugo de naranja Hola, bienvenido a la tienda Ve, ve, ve Sí, sí, sí Me encerraste ahí dentro Nunca volviste al break Ah, cierto A ver si hago esto rápido Ay, no llego Me muero antes de la pasta Tengo que conseguir el jugo primero Y volver al baño Muy bien, tenemos el jugo Vamos a hacer el challenge Que puede salir mal, ¿no? Combinación Uh, fue otro ruido ese, ¿no? Uy, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Hola ¿Qué? Espera, ¿estás aquí? Eh, bienvenido Robbie Esa sí que fue una muerte impresionante Pero muy desafortunada ¿No habías escuchado la leyenda de tomar jugo de naranja Y ponerte pasta de dientes en la boca? Se supone que es muy doloroso No deberías probar eso La cantidad de dolor que sufriste te trajo aquí Más allá de la muerte y las dimensiones ¿Se podría decir que estás en un limbo? ¿Cómo lo llaman? El vacío ¿Quién soy yo? Preguntas Mi nombre es Tontito o Dummy Como puedes ver hay algunas cosas que puedes hacer en este juego Y puedo decírtelo Si alguna vez te quedas trabado o confundido Vuelve aquí Y te diré todo sobre esos endings También necesito que consigas todos esos endings No preguntes por qué Solo me dijeron que te lo diga Super muerte Falta un ending aquí Tenemos todo ya Falta un ending más E ir a buscar al... Al señor del vacío ese ¿Y esto? ¿Interactuar con la tapa de lluvia? ¿Hola? Hola ahí arriba Ah no hay alguien abajo Ok Hay alguien escondido No te preocupes No necesito que me salven o algo Me gusta estar aquí realmente Pero me da hambre Y sed cada tanto Ey mientras estás ahí arriba ¿Podrías mandarme algunas cosas? No veo por qué no Preferiblemente sodas 10 de ellas Esta agua de alcantarilla es... ¿Sabes? Gracias Ok Otra misión en nuestra vida Está fácil porque nos pidió 10 Y 8 tenemos por 8 dólares No va a ser muy difícil Bien Necesitamos dinero Para alimentar a la alcantarillada esta 10 bloxicolas Toma una 9 más Me pregunto qué tipo de final nos dará esto Una extraña luz sale del orificio Tiene un sentimiento extraño No me da ningún final Bueno no sé Aprochemos que está en descanso el señor este Y salgamos con algo A ver Ah No parece molestarle Si se puede robar Me dormí una pequeña siesta Y ahora la cama está de otro color Objetivo ir afuera ¿No era que quería un snack? ¿No era el objetivo del juego? Algo no está bien Uy una nube de bloxicola ¿Qué es lo que sucede? Yeah Las sodas podría ser Y no podría ser De que estén inundando el lugar Oh no Corre Estoy por ahogarme Pero gracias por las sodas No de nada No preguntes cómo se empezó a inundar el lugar No fue mi culpa Ah claro no Seguro que no Esto se está inundando todo Adiós Nos dice Usualmente te saludaría Pero pareciera que estamos en un apuro Y por eso digo Que nos estamos inundando No sé cómo pasó eso Pero no debemos tener mucho tiempo No podemos manejar a ningún lado seguro La única elección que tenemos es entrar en el freezer Otra vez voy a morir ahí Podemos esperar a que se inunde Y que venga gente a rescatarnos Esta puerta es un poco dura Me va a tomar un tiempo abrirla Por favor abrí la puerta No te preocupes Va a tardar 24 segundos Me ahogo Mirá 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 La caja registradora Eso es todo Ábrela y entra Sí Sigue tan frío como lo recordaba Debería estar mi cadáver por acá ¿no? Congelado No sé cuánto tiempo vamos a estar aquí Hablando realistamente Vamos a estar aquí un rato largo Hay una mesa de ratas en el techo No me di cuenta la primera vez Tenemos que estar aquí hasta que llegue la ayuda Ah puedo empujarlo Puede ser una coincidencia Pero sí que compraste mucha soda la otra vez Oh mira una Among Us Míralo Final inundado ¿Me falta algún final? Ah aquí está el trofeo Inundación de soda Genial Bueno sí está el trofeo Lo que queda hacer es hacer otra ultramuerte Para ir a hablar con el que está en el vacío Me pregunto si será verdad A ver Ok volvimos con él ¿Qué nos puede decir? Ah roba la tienda O sea No es que apruebe eso Pero es solo un juego Realmente Qué feo eh Claro como soy una persona ultra honesta Nunca probé robar de la tienda Ahora lo estoy haciendo porque me obligan Hey amigo Realmente creías que ibas a tratar de robar Tiempo De que pagues el precio Muy caro el precio Allá voy muerte horrible No estuvo tan mal esta vez He visto que has completado todo lo sustancial en este juego Felicitaciones Entonces esto es un adiós ¿no? Fue lindo hablar contigo Además ya tienes por lo que viniste aquí ¿Por qué me está dando tontas vueltas? Final Obtene un snack a las 4 am Gracias por jugar Ok volví a abrir el juego y ahora aparezco aquí Oh volviste ¿Cómo entraste aquí? Se suponía que no debías visitarme Oh debes estar aquí por un error Aparentemente El bug se debería arreglar solo Podríamos esperar Mientras pase el tiempo Podría mandarte de nuevo al mundo El mundo no está tan roto Bien nos trajeron de nuevo aquí Supongo que si nos dejó fuera de la casa Es porque tenemos que avanzar El dinero no funciona Está todo bugueado Ok ¿Puedo entrar a la tienda? Oh El cajero está muy mal Está todo mal Y esta cosa está haciendo luces A ver ¿Qué hago con la cosa? Se te expulsó de la experiencia Oh no ¿Esto es trabajo detectivesco? ¿O qué? ¿Hiciste algo o no? Sí, traje esto ¿Sabes qué? Debería haberte mantenido aquí Pero parecías de confiar Supongo que no ¿Tienes ese orbe? No sabía que podías traerlo aquí ¿Puedes hacerme un favor? Tira esa cosa a la basura Lo haré pequeño Dummy Bien No puedo salir Pero ¿Puedo tirar esto aquí? Error El jugador no puede tirar ese item ¿Ahora qué? Oh Wow Sí que se rompió todo ¿Y mi colección de estatuas? No papá Te bugueaste No lo puedo despertar Bueno Rompimos el juego Cuidado Eh Nuestro amigo Aló ¿Este es el mundo? Es una pena que mi primera experiencia Sea cuando el mundo está corrupto Y se ve así ¿Todavía tienes esa cosa? Creí que la habías tirado Estoy seguro que te vi tirarla Estoy seguro que esa cosa Es la causa de todo esto Debería haberlo en alguna forma De pararlo, ¿no? Tal vez si ellos todavía Estuvieran en este mundo No hubiera pasado ¿No? ¿Cajero? ¿Cómo que cajero? Ah, está hablando de nosotros Algo me dice que esta orbe No es la causa de todo esto Parecía que el mundo Se estaba volviendo más débil Y más débil Cuanto más se quedaba el jugador Parecía que el mundo se quedaba sin memoria y data Este orbe tuvo prioridad Y almacenó toda la información Evitando que el mundo se destruya Ah ¿Objetivo? Sigue el camino ¿Estás viendo eso? Sí Es el texto que puede ver el jugador aparentemente Por si no entendieron Nos fusionamos con nuestro amiguito Los dos NPC Tanto el cajero Como el otro Se fusionaron en esto Debemos seguir el camino Oh Esto parece un hobby Pero no podemos saltar Bueno ¿Probaste realmente? A ver Eh, ahora puedo saltar Me caigo y... No sé ¿Y esto qué? Así, ¿no? ¡Ay! Me pararon acá ¿Qué pasó? Ahí apareció Tommy ¿Qué es esto? Oh ¿Qué es eso? Un cubo Oh, por favor No me digas que hay dos de estas cosas Hola Uh, habla el cubo Wow Soy el cubo Puedes llamarme Q Básicamente Doy vueltas por los universos Arreglando anomalías En esos mundos Este mundo solo se mantuvo este tiempo por Orby Oh, esta cosa Orby Es el compañero de Quby ¿No era Orby el que mantenía este mundo bien? ¿Qué pasa si se va? Tiene que haber un reemplazo Bien Uno de los dos tiene que tomar la información de Orby Si no, este mundo queda roto para siempre Y Orby está a punto de explotar Va a ser un héroe el cajero ¿Listo? Ending El final Básicamente en este juego los NPC son el héroe El cajero termina salvando al mundo Y... WTF este juego ¡Oh! Qué raro, ¿no? Perfecto Tenemos todos los finales Tenemos la placa de absolutamente todos los finales Muy bien, llegó la hora del minijuego del día de hoy Miren, cambié de color Soy el blanquito ahora En este canal tenemos una costumbre a la cual yo le hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios Y esa respuesta puede aparecer en el siguiente video Como estar apareciendo todas estas Teniendo en cuenta que estoy vos tomando Bloxy Cola todo el día La pregunta es ¿Cuál es su soda favorita? ¿Cuál es su bebida carbonatada favorita? Díganmelo en los comentarios Dejen su like Y nos vemos en la próxima Adiós